¿Qué nos dice esto a nosotros, hermano? ¿Qué nos dice? Nos dice que podemos confiar en Dios. Nos dice que aunque se vea como se vea la cosa, aunque se diga lo que se diga, aleluya, usted y yo podemos confiar de que Dios nunca va a llegar tarde con su respuesta y con mi respuesta. ¿Qué dice esto? Dice que podemos confiar en Dios. No importa lo que se ve. It doesn't matter what's going on. You can trust God that he's going to be there to answer your petition just in time. Ni un minuto tarde, ni un minuto temprano.